Hola niños y niñas de Segundo Básico, hoy seguiremos viendo el ciclo de vida, pero antes de eso revisaremos las actividades que deberías hacer en la guía anterior. Para eso, anda a buscar tu libro de actividades de ciencias naturales. Recuerda que este video lo puedes ver las veces que quieras, pausarlo, retrocederlo. Empecemos con nuestra clase de hoy. ¿Qué es el ciclo de vida? El ciclo de vida es el proceso vital de un organismo desde su nacimiento hasta su muerte. Ahora, abre tu libro de actividades en la páginas 54 y 55. Debías elegir cuatro fotos de ti que mostrasen tu ciclo de vida hasta el momento. En la número uno, debías poner la foto de tu mamá embarazada. Si no tienes una foto, también la puedes dibujar. En el número dos, representa tu nacimiento, cuando saliste del vientre de tu madre. En el número tres, podías poner una foto de dos, tres o cuatro años, por ejemplo, tu primer día de jardín. Finalmente, una foto de ahora, con tus siete o ocho años. Quizás una en tu casa o en el colegio. Si lo hiciste así, muy bien. Ahora vamos a la página 56. Debías dibujar la secuencia del ciclo de vida de una mariposa, que lo vimos en la clase anterior. Comencemos. En el número uno, tenías que haber dibujado unos huevos. O un huevo, por lo menos. Que es el inicio del ciclo de vida. Después de huevo, se quebra y nace oruga. Oruga. La oruga se alimenta lo más que puede durante semanas. Crece, crece, crece hasta no caber en su cuerpo. Y se transforma en pupa. Y dentro de la pupa, va a ir desarrollando una nueva forma para transformarse lo que conocemos en mariposa adulta. Si esto fue lo que dibujaste en cada cuadro, ¡muy bien! Ahora tienes seis segundos para responder. ¿Qué es secuenciar? Es ordenar sucesivamente una serie de cosas que guardan entre sí cierta relación. Ahora vamos a la página 57 de tu libro. Acá debíamos observar y comparar el ciclo de vida de un sapo y el de una mariposa. Tenemos que responder una pregunta. Y la pregunta era... ¿En cuántos ambientes transcurre el ciclo de vida del sapo y el de la mariposa? Como podemos ver acá, transcurre en dos ambientes. Primero, en un ambiente acuático, donde el sapo pone sus huevos y crece y se desarrolla como un renacuajo. El segundo ambiente es el ambiente terrestre, donde el sapo adulto está listo para reproducirse. La mariposa también transcurre en dos ambientes. El primero es un ambiente terrestre, donde el huevo, la oruga se alimenta, después la pupa. Y cuando ya es adulto y transformada en la mariposa que todos conocemos, se desarrolla en un ambiente aéreo-terrestre. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice... ¿Qué ocurre con el cuerpo del sapo y de la mariposa desde que nacen hasta que son adultos? Empecemos con el sapo. Tiene un cambio radical desde que es huevo hasta que se transforma en sapo adulto. Al principio, como renacuajo, tiene cola, después le empiezan a salir patas, después pierde su cola hasta transformarse en adulto. Esto es una metamorfosis. Cambia totalmente de forma desde que nace hasta que llega sapo adulto. Con la mariposa pasa lo mismo. Se produce un cambio totalmente radical. También produce una metamorfosis. De oruga, la cual camina con sus patitas, se transforma a un insecto que vuela. O sea, le salen alas. Esos son los mayores cambios que se producen tanto en el cuerpo del sapo como en el cuerpo de la mariposa. Hoy día vamos a conocer un nuevo ciclo de vida, pero antes vamos a recordar lo que hicimos en la clase anterior. Vimos el ciclo de vida de mamíferos como los humanos y el puma. También vimos el de reptil como la tortuga, insectos como la mariposa y el saltamonte, y de un anfibio como el sapo. Hoy vamos a conocer el ciclo de vida de las aves. El pato. El pato adulto se reproduce. Luego, la pata pone los huevos y los empolla. Después de un tiempo, el pato está listo para nacer. Una vez afuera, del huevo comienza su proceso de crecimiento y desarrollo. Hasta llegar a ser un pato adulto, y puede reproducirse para así darle vida a un nuevo ciclo. Pero lamentablemente, no todos los ciclos pueden llegar hasta su fin, o algunos ni siquiera pueden comenzar. ¿Cómo el ser humano daña el ciclo de vida? Lamentablemente, el ser humano, con los años, ha causado daños en el ambiente y proceso de desarrollo de algunas especies en la tierra. Hoy les hablaré del tiburón y cómo el ser humano ha dañado el ciclo de vida. El tiburón es uno de los mayores depredadores de los océanos y mantiene el equilibrio en el ecosistema. Es súper importante para la vida en el mar. Al igual que todos los seres vivos, los tiburones nacen, crecen y desarrollan, y se reproducen y mueren. Pero, ¿sabías que muchos de estos tiburones no terminan su ciclo de vida o no logran reproducirse? Esto, gracias a que el ser humano ha sobreexplotado la pesca de este animal. Han reducido hasta en un 90% la población, ya que los pescan para hacer sopa de aleta de tiburón. De esta forma, no encuentran pareja para poder reproducirse y que nazcan más tiburones. Entonces, los que están, se están haciendo viejos y se están muriendo. Y el tiburón es muy, pero muy importante para el ecosistema en el mar. A ver, ustedes tienen una tarea de investigar sobre cómo el ser humano daña el ciclo de vida de otros animales, de las abejas, de los pingüinos, de otros peces. Por favor, si lo investigan, mándenme un WhatsApp con un audio, con un video de lo que investigaron. Eso es todo, espero que les vaya súper bien. Si quieren saber más sobre el ciclo de vida, revisa el link que te dejaré en los comentarios. Que estén súper bien.